El proceso de entrega-recepción no requerirá de presupuesto especial, Núñez Jiménez. Villahermosa, Tabasco, 20 de septiembre. El gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, anunció que el proceso de transición no tendrá costo alguno, ni requerirá abrir alguna partida presupuestal especial, no se trata de sangrar las finanzas estatales, recalcó. Por lo tanto, Tabasco se diferenciará de otras entidades del país donde por la renovación del poder ejecutivo estatal, se han asignado millonarios recursos públicos para la etapa de entrega-recepción. Cuestionado sobre diversos temas, el mandatario electo fue respondiendo una a una a las interrogantes de los reporteros. Sobre la continuidad de los trabajos de la obra pública iniciada en la presente administración granierista, aclaró que a partir del 1 de enero cuando constitucionalmente asuma como ejecutivo estatal se seguirá con las obras de infraestructura y proyectos actualmente en proceso. Es algo obligado, toda vez que no se pueden dejar a medias acciones para el desarrollo social, dijo. En ese sentido, el hoy mandatario electo fue preciso al explicar que, por ejemplo, el Hospital General de Cárdenas ya está concluido pero no está equipado. Por lo tanto, lo que procede es que la nueva administración se haga cargo de conseguir los recursos para su equipamiento. Indicó que existen otras obras de infraestructura como el libramiento de Villahermosa y el Hospital Oncológico, que también son susceptibles de darles continuidad, por lo que los procesos de presupuestación están en camino para presentar un frente común a favor del Estado. El cambio de administración pública, e incluso la alternancia, no implica no darle continuidad a lo que ya tiene comprometido recursos públicos, o no sustentarlos con el monto que se requiera para culminar dichas obras o proyectos, detalló Arturo Núñez Jiménez, momentos antes de reunirse con la cúpula de industriales integrantes de Cámara de la Industria de la Transformación, Ganas Intralocal. Asimismo, el gobernador electo de Tabasco comentó que antes de empezar el proceso formal de entrega-recepción recibirá información sobre sectores claves de la administración y la deuda pública, porque las finanzas son fundamentales, abundó. Por último, el mandatario electo dijo que no ha definido quién encabezará su equipo para el proceso de entrega-recepción, decisión que habrá de tomar hasta el mes de noviembre próximo.